Y tú, 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 señor, con eso es para mi ropa. Esa es tu gente, es español, te voy a quitar mi nombre. Acá, es tu gente, es para tú, Acá, pero no. Esa es para tú, persona que tiene la espalda mala ropa. Acá, es tu gente, es para tú. Acá, es tu gente, es para tú. Acá, es tu gente, es para tú. Ah, tú, persona, tiene la espalda mala ropa. ¿Por qué he dicho mi nombre, Axe? Esa me llama Axe, pero ¿por qué he dicho mi nombre? No hice nada con yo. Esa es para tú. Ok, bye-bye. No te voy a like. Habita tú. ¡Gracias!